Sabed también que la negrura del espacio se debe a que el universo conocido es un tubo enrollado en las entrañas de un superuniverso mucho mayor, hecho enteramente de carne. Nosotras hemos rozado con nuestras propias manos las paredes de ese conducto y hemos comprobado que son calientes y delicadas. Y sensibles porque se estremecen cuando las tocamos. Sabed que vuestra constitución geométrica, así como la nuestra, es bidimensional. Sabed también que sois rosquillas, que hay agujeros muy negros por doquier, que su poder de atracción es infinito y que deberéis penetrarlos uno a uno, libándolos como abejas de flor en flor para acceder a los manantiales inagotables de energía orgásmica. La fuerza que da forma al universo, la gravedad, es amor. Todo eso ya lo sabíamos. Sí, pero no estábamos seguras. Sí, bueno, vale, genial. Pero si hace tarde tengo que irme, ¿qué he quedado? Gracias. 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 Gracias.